Mi nombre es Rosalía Sosa Echabal, trabajo en los servicios de salud de verano. ¿Qué significa, Isabel? ¿Cómo tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? Doctora Inselmanesa Valladares-Grantes, tengo en representación de colegios médicos de iniciativa privada. ¿Cuál? Selejo Mendoza-Bisfer, tengo colegios médicos, colegios de autólogos, iniciativa privada. ¿Me pueden comentar el motivo de la conferencia, por favor? Sí, fíjense que referente a la vacunación que nosotros solicitamos como sector de salud, nos hemos unido a diferentes sectores como es el Issste y mis colegios médicos, como nos señalan mis compañeros. Ahora todos a una misma voz, solicitando la vacunación al 100% de todo el personal de salud, de enfermeros, químicos, psicólogos, trabajadores sociales, personal administrativos, todo aquel que esté dentro de las áreas de la salud. Estamos convocando a una marcha para el día 9 de mayo a las 9 de la mañana, partiendo del Centro Estatal de Cancerología hacia la Plaza Verde, pues uniéndonos en una misma voz, como lo comentaba, solicitando la vacunación de todos los compañeros, pero queremos que esto también se vuelva de manera simultánea en todo el Estado, ¿no? Cada uno de estos lugares, incluso médicos particulares, solidarizándose con una manta, una pancarta, en su consultorio, solicitando la vacuna de todos los compañeros. A los centros de trabajo, los centros gubernamentales, igual colocando una manta, pidiendo la vacunación. Es por eso que estamos aquí, solicitando la vacuna. Creo que somos un sector vulnerable, que debíamos haber sido priorizado en el principio. Pero bueno, ahora es tiempo de unirnos. No queremos ni un compañero más caído. Desafortunadamente, pues somos el país donde hubo mayor muerte de personal de salud y no queremos ni un compañero más, ¿no? Queremos seguir trabajando para la salud de todos los veracruzanos y para estar así trabajando de la mano de la población, necesitamos la vacuna al 100% de los trabajadores de salud. ¿Se han acercado autoridades para pedir esta segunda vacuna? ¿Una esta vacuna? ¿Se han acercado autoridades? ¿Ustedes autoridades? Sí, claro, claro. De hecho, ya hemos tenido acercamientos durante la marcha que se realizaron. Ya vacunaron algunos de nuestros compañeros en los centros de salud urbanos en esta semana. Y fue bueno, que se cubrió cierta parte. La verdad, no sabía decirte cuál es el porcentaje. Pero bueno, hablamos aquí también por todos los delarco y hacha de nuestro estado. Sabemos por redes sociales que, por ejemplo, Jánico se está manifestando desde sus centros de salud. ¿Cuál es la razón por la que todavía no se les ha aplicado la vacuna a todos? ¿No les han dicho nada? No, yo creo que, como lo han comentado, es por el manejo que tienen en las etapas de vacunación. Pero bueno, nosotros estábamos dentro de las primeras etapas, ¿no? Y sin embargo, pues no hemos sido contemplados al 100%. Nosotros no vamos en contra de que vacunen a los sectores, ¿no? Está bien esta oración y tenemos que cuidarla. Pero en un momento dado, como siquiera una tercera hora, por lo que nos vamos a seguir atendiendo todos nosotros. Porque nosotros no estamos atendiendo de manera virtual, sino de manera presencial, donde necesitamos ser vacunados. ¡Gracias!